¿Qué es lo que tenemos que hacer en la reunión? Por ahí estamos deseando ganarle a México, que no es nada imposible, creo que andamos equipo. Mira, yo digo que la concentración está en uno mismo, no está en el pelo, no está en cómo te vistes, en que se usa jarito, en que te despilan las cejas. Lo importante está en la cabeza, si uno está concentrado, no importa cuántos obstáculos tenga, cuántas diversificaciones tienes aquí en este hotel. En este hotel tú puedes ver que puedes comer lo que sea, pero nosotros nos atenemos a lo que nos dicen los profesores. Como te digo, nada más cosas de trabajo en los partidos y para mí cortes de pelo no significa mucho, pero sí el profesor en parte tiene razón porque pensamos en cómo andar el pelo, cómo peinarnos, en vez de estar pensando en los partidos. Como te digo, todos acá los jugadores estamos pensando en jugar, jugar bien, sacar adelante primeramente a nuestras familias, el país entero. Hay gente que nos apoya, hay gente que no nos apoya. Por lo del pelo, no nos sacó nada de eso del tema en la reunión, nada más nos dijo que debemos de luchar, porque en unos partidos hemos entrado muy sobrados. Creemos que ya lo tenemos todo ganado y es mentira, los equipos ahora están jugando mucho más. Antes tú veías a Cuba, solo pasaba fuera de las habitaciones, hoy todos los equipos están adentro de las habitaciones, quieren estar mentalizados en la manera de que quieren ganar los partidos, no importa si es México, Estados Unidos, Canadá, quien sea, se le pongan enfrente. Esos equipos no tienen nada que perder, hay mucho que ganar, como lo dice el profesor, van a luchar, meter piernas. El motivo nosotros debemos de estar pensando nada más en el partido de Canadá, que es el primer paso. El segundo tenemos que pensar en México, el tercero Cuba, ganando esos tres partidos estamos dentro de la clasificatoria. Y como te digo, ya el sistema ya lo cerramos en la reunión, quedó olvidado, porque para qué seguirle dando vuelta al asunto, no, si ya lo pasado ha pasado, lo hecho está hecho.